hola gracias por estar conmigo en un vídeo más hoy les quiero mostrar cómo yo protejo mis plantas del frío ahorita que les voy a grabar el vídeo que la voy a proteger así es que voy a aprovechar de una vez a mostrarles qué es lo que yo uso como las cuido en esta época de este frío entonces comencemos con los rosales yo no me preocupo los rosales son unas plantas que aguantan cualquier cambio climático se adaptan a donde sea así es que por este por estos rosales perdón no me preocupo quedan aquí y ellos miren están preciosos están mejor que para en época de verano al parecer les ha ayudado más el frío que el la calor porque están cargadísimos de botoncitos están con brotes completamente nuevo cuando hay lluvia pero el frío no es demasiado entonces yo las protejo de la lluvia pero no las protejo directamente del frío porque considero y he notado que es resisten ese frío esa cantidad de frío pero no me gusta que se mojen cuando está haciendo frío porque el detalle es que entre el frío y la lluvia no va a ser de beneficio para ninguna planta entonces coloco este nylon que ustedes observan y lo coloco desde lo más en la parte de atrás ustedes observan cubre la parte de atrás que está pegada a la pared cubriendo todo hasta arriba se ve un poco sucio porque ya es un nailito viejo y cubre toda la parte de arriba hasta el frente y los lados prácticamente está exacto para la medida de este mueble y este nylon es de los que se utilizan para forrar útiles escolares también se utiliza para cubrir las mesas si como cobertor así en la parte de arriba de las mesas se usa mucho y es bastante grueso por lo que no pasa para nada el agua pues si está con algún orificio si está roto pues si pasa ya coloque todas mis suculentas y mis cactus en esta área ya dentro del nylon no se los mostré porque pues bueno ya eso nada más era de colocar las suculentas ya en esta parte nada más lo coloco así solo cuando hay lluvia cuando hay lluvia pero el frío es muy fuerte entonces para mí este nylon no es suficiente porque el nylon no está hecho para proteger directamente a las plantas del frío es un nylon común es un nylon cualquiera entonces yo me ayudo pues de algo más aparte que como el nylon si ustedes observan es transparente entonces aún así si la lluvia se tarda un poco como la han pronosticado entonces siempre le entra luz por medio de ese nylon es por eso que decidí usar un transparente porque así no me preocupo si yo tengo que salir y quedan cubiertas no me preocupo porque igual siempre le va a llegar luz a como cuando se usaría uno de color negro y como ven así es como quedan ya cubiertas de la lluvia y entonces cuando ya deja de llover lo único que yo hago es enrollarlo para que de entre el sol para que entre la mayor cantidad de luz y es de esta manera que queda cuando ya pasa la lluvia miren muy fácil por supuesto me ayuda muchísimo para que mis suculentas y algo y mis plantas las que yo no quiero que se mojen pues no pasa ningún problema pero si ustedes no tienen un mueble donde puedan colocarlo pueden ingeniarse las hacerles como tipo techo con un nylon poner poner unos tronquitos de madera a las esquinas y crearles como una casita con el nylon todo es de ingeniar no las pero créanme que este nylon ayuda muchísimo para que las plantitas no se estén mojando y que el frío y la lluvia pues no se las vaya a dañar porque no todas van a resistir y hay plantas que no duran de un año para otro eso es algo que también hay que observar hay plantas que no son perennes es decir que son anuales que son temporales y sólo lo van a durar pues por cierto tiempo y van a llegar al momento en el que van a morir pero van a dejar su semillita esas pues puede ser que cubriendo las sigan ellas en su crecimiento y también pueden llegar a seguir en floración pero también puede ser que se nos muera antes del tiempo las plantas que son perennes van a llegar a perder todas sus hojas con el frío pero para la primavera ellas vuelven a brotar no hay ningún problema pero a mí no me gusta experimentar experimentar perdón cuál va a brotar y cuál no a mí me gusta protegerla este nylon no es especialmente para protegerla de frío no está hecho para eso este es un nylon común que yo lo utilizo más que todo para proteger las de la lluvia cuando hay mucho frío que por ejemplo el día de hoy la temperatura ha bajado bastante y también va a haber lluvia y va a estar la temperatura baja por no sé cuántos días entonces lo que yo voy a hacer es colocar lo que yo uso aparte del nylon para protegerlas tanto del frío como también de la lluvia ahorita se los muestro voy a colocar las plantitas por aquí para luego colocarles lo que yo les pongo para el frío y es una manta esta manta ya es especialmente para proteger plantas del frío también cae nieve también se puede usar y no va a haber ningún problema obviamente la nieve va a quedar arriba de la manta pero se evitan las quemaduras en las plantas eso es lo que recomiendan en mi caso pues no cae nieve pero estamos llegando al punto de congelación y la manta es la que yo utilizo y si me ha dado muy buen resultado esta manta que les digo que yo utilizo la uso en suculentas únicamente por la noche en el día se las retiro para que les llegue lo más de claridad pero de ahí a la noche se las colocó nuevamente esta es la manta de la que yo les hablo miren es de este color blanco también hay color verde también creo que hay color negro pero es una manta especial para cubrir plantas de temporada de frío y la verdad es que funciona muy bien yo cuando yo la iba a comprar antes el año pasado no creía mucho porque la veía miren es bastante delgada yo decía esto no va a cubrir nada esto no funciona pero pues yo vi que aquí en los apartamentos si la vi que la usaban y yo vi que si funcionaba entonces dije pues la voy a comprar y yo la he estado usando y pues si la verdad que si funciona cubre bastante a las plantas y lo bueno que se puede utilizar en lugares donde también cae nieve entonces ahorita yo les voy a mostrar cómo se coloca voy a cubrir también la palmera es una palmera que puede resistir el frío pero como les digo no me gusta tener mis plantas para experimento yo prefiero irme a dormir tranquila sabiendo de que mis plantitas quedan protegidas y ya está lo que voy a hacer es que le voy a poner algo aquí alrededor pero voy a continuar con las otras porque aquí a las 5 de la tarde ya se oscurece y la voy a colocar todas juntitas esta manta se puede poner únicamente así solo sobre las plantas así por encima y eso es todo igual ayuda pero aquí el viento pues me la puede llevar y me la va a echar a perder entonces yo no me voy a arriesgar en eso tal vez soy sobre protectora pero la verdad es que no voy a echar a perder en la manta y que se la lleve el viento y ahí pues me toca andar preguntándole a los vecinos si vieron una manta pasar por la ventana así es que mejor la colocó tanto por la parte de atrás y le hago unos nuditos aquí a los lados y mis plantitas quedan bien protegidas ahorita les voy a mostrar cómo se ve miren ya quedó lista así rapidito bueno a mí sí me costó bastante no les voy a mentir pero ustedes lo van a ver rápido posiblemente no se vea muy bonita pareciera que me atrasé y hasta ahorita estoy arreglando para halloween pero no importa lo que importa es protegerlas para que no se me quemen con el frío así es como quedó ya el estante donde están las suculentas ahí están adentro solo que no les mostré todo el proceso porque como les digo ahorita les estoy grabando ya un día después porque el día de ayer cuando estaba colocando esto andaba haciendo hay otras cositas y el detalle es que aquí a las cinco de la tarde ya está oscuro y cuando yo vine a terminarlo ya eran como las cinco y media y el vídeo pues no se veía bien entonces se los estoy grabando ahora aquí en la mañana y así es como quedaron toda la noche miren aquí les puse este tape para que el viento no se lleve el nailo y no se esté moviendo mucho y aparte pues que les queda así como tipo invernadero aparte que van a estar con la manta quedan cubiertas también con el nailo porque también va a llover el día de hoy por la tarde por la noche entonces pues ya ya el ratito se la voy a retirar para colocar las plantitas las suculentas al sol y ya en la tarde pues nada más la vuelvo a colocar ahí para cuando venga la lluvia y el frío pues ya queden protegidas les voy a dejar el enlace de algunas de estas mantas que estuve buscando para que sean un poco accesible para el precio se lo voy a dejar en la descripción perdón de este vídeo para que ustedes puedan ir directamente a amazon si ustedes quieren conseguirla y también pueden buscarlas en tiendas de jardinería también pueden buscarla en ebay que es mucho más barato en walmart pero yo les voy a dejar pues algo que sea más accesible en varios países y si no la pueden conseguir no se preocupen recuerden que yo no les estoy promocionando ningún nailo ninguna manta porque esto es todo bajo mis presupuestos bajo mis gastos muy bien miren les voy a mostrar cómo está la palmera ya un día después y miren ya le está adentrando el solecito eso es lo bueno de esta malla o manta o como le quieran llamar que no le va a limitar en cuanto a la luz la cantidad de luz que le va a llegar porque no hay ningún problema con esto no pueden estar tanto al pendiente de la planta de quitársela ponérsela y todo eso se puede quedar así igual siempre le va a llegar luz siempre le va a llegar lo que la planta necesita si ustedes observan se la voy a mostrar por aquí y miren ella está ahí feliz bien verdecita no ha tenido ningún problema con el frío igual siempre le entra el sol así es que esta manta la verdad que es muy buena opción como les digo en la descripción del vídeo yo les voy a dejar enlaces a las que sean más económicas para que ustedes la vean y si ustedes pues pueden comprársela pues está bien no hay ningún problema al contrario les va a ayudar muchísimo pero también les voy a dar opción por si ustedes no consiguen la manta porque yo sé que no se puede conseguir en todos los países pero les voy a dar otra opción que es la que yo utilizaba mucho antes cuando tenía menos plantas pero que también se puede utilizar aunque tengan muchas plantas y ahorita se las voy a mostrar también es muy sencillo pero que da muy buen resultado algo que yo utilizo mucho en que esto también les puede ayudar por si ustedes no consiguen la manta y si donde ustedes viven pues cae nieve y no quieren arriesgarse en dejar las plantitas únicamente con un nylon porque no le funciona porque eso sí hay países donde es tan frío que un nylon no le va a ayudar entonces traer las plantitas al interior es muy buena opción únicamente que si van a necesitar de luz artificial porque las plantas a falta de luz van a comenzar a ponerse muy fea van a comenzar a tirar todas sus hojas se van a debilitar van a crecer muy mal entonces va a ser un estrés horrible para esas plantitas a falta de luz y una buena opción es la luz artificial van a estar ellas calentitas en el interior sin preocupaciones esa ya la mostramos ya no esa ya no miren aquí tengo esta otra luz artificial este poquito o este bombilla como ustedes le llamen ya tiene conmigo bastante tiempo esta fue la primera que utilicé puede utilizarse tanto como para suculentas por aquí tengo está recibiendo un poquito de luz por aquí tengo la corona de cristo que miren también ahí está floreciendo miren qué precios así es que si donde ustedes viven está nevando y a pesar de colocarle lo que le colocan en el exterior no le funciona no lo piensen tanto lleven sus plantitas al interior colóquenla en un mueble yo antes colocaba una mesa que es una mesa bastante grande que yo tenía antes en el exterior que ya no la tengo pero lo que hacía era colocar esa mesa y ahí colocaba todas mis plantas juntas y les colocaba una luz artificial porque pues eran más poquitas y la dejaba con luz artificial así es que si ustedes quieren saber ya más específicamente cuáles son las más indicadas para las plantas cuáles son las que yo tengo las que yo utilizo como las utilizo cada cuánto tiempo las enciendo donde las colocó todo todo con respecto a la luz artificial que usan mis plantas háganmelo saber en los comentarios y les puedo ir a hacer un vídeo más específico sobre eso porque si no el vídeo se me va a hacer demasiado largo pero esto es lo que yo hago para cubrir mis plantas de una o de otra manera pero no sufren con el frío hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les sea de mucha ayuda hoy les he mostrado como yo protejo mis plantas en esta época de frío lo hago año tras año y para mí es un deleite hacerlo muchas gracias los quiero mucho les deseo muchas bendiciones